Hola a todos, otro día en el taller y frente a nosotros una BMW K75, esta moto la customizamos ya hace un tiempo y la tenemos de vuelta en nuestras instalaciones para la homologación Una K75 significa 750 cm3 y las K75 tienen 3 cilindros, ahí asoman los colectores 1, 2, 3 que enlazan directamente por aquí al escape original en este caso está con la cola de escape original, pues la moto se va a homologar y tiene que ser un escape silencioso y homologado La moto tal cual la veis, vamos a citar al ingeniero, toma de medidas, fotos, etc, recambio por recambio ya sabéis como va, hay que apuntar todas las referencias, distancias, la nueva altura, el nuevo ancho, distancia entre ejes esto no ha de afectar y todo el tipo de recambio, ya sabéis que sea homologado como por ejemplo los retrovisores que pone aquí la contraseña de homologación E9 está justo del revés, High Sider y te pone la referencia el depósito de gasolina es el suyo, que por cierto como bien sabréis es de aluminio y lo que está hecho en vez de pintarse está decapado y fijaos que elegante queda, es una muy buena alternativa la verdad que es una alternativa interesante y sobre todo económica ya que no tiene ninguna capa de pintura aplicada sino que es directamente el aluminio pulido así que esto con un decapante y paciencia, luego por supuesto hay que lacar queda estupendamente, handmade by CRSS el nuevo emblema colocado y ha quedado perfectamente un buen trabajo que hicimos, son de las tapas laterales fijaos que bien quedan integradas Juanpa puedes abrir por fa le voy a pedir a Juanpa que me ayude y así sigo con el vídeo y bueno esto es una K75 de segundo propietario entonces la tenía medio parada en el garaje y fue, se decidió por customizarla para darle una segunda oportunidad a la moto este es el taller vecino estamos ahora restaurando un coche Juanel y el BMW 325 E30 y bueno seguimos se retiró el carenado y en este caso hemos instalado un faro más pequeñito y mucho más integrado entre las barras de horquilla con su soporte artesanal el velocímetro que por cierto tiene aquí los testigos optamos por colocarlos sobre estas pletinas encima de las torres es de la marca Daytona que ahí lo pone modelo Belona marca está a 200 más que suficiente velocidad legal los 120 que ya conocemos así que no habría de sobrepasarse aunque bueno esta moto tiene potencia suficiente para superar los 120 sin problema la verdad que no sé cuál es la velocidad tope pero bueno seguro que llega a los 170-180 se cambió los puños con forma de rombo a juego con el tapizado del asiento y lo que sí que está original son las piñas son originales BMW ya las reconoceréis no las hemos cambiado sujeta la bomba el líquido de frenos la bomba de freno y el tirador del aire como también se llama choque el starter aquí estaría para cuando queráis arrancar un vehículo que ha estado tiempo parado es conveniente abrir el aire y cuando ya el vehículo entra en calor se retiraría para circular correctamente tapón de gasolina restaurado también en pintura y a este lado voy a enseñar mejor el guardabarros guardabarros hecho de manera artesanal no es que los hagamos de cero sino que partimos por norma general de una base metálica y luego ya se adecuaría según nuestros intereses o los de los clientes y aquí varias opciones de faro que disponemos aquí también tenemos recambio como velocímetros pilotos de freno intermitentes retrovisores y demás y allí ya recambio para los cascos y los puños Bitwell que estarían justo arriba del todo entonces bueno la verdad que la moto ha quedado muy muy elegante estamos muy satisfechos una opción sería colocarle unos fuelles con esto evitaríamos que las piedritas golpeen en las barras y que se dañen y si ya sabéis que si una piedra golpea en la barra y no se cuida es decir queda en la intemperie y demás se va oxidando y esto va afectando a la barra y si la piedrita golpeaba abajo en la plena suspensión rozaría o dañaría los retenes y haría perder aceite entonces bueno cuando asoma algún óxido en las barras mucho mejor quitarlo pasarle el triple cero la lana de acero y se deja como nueva al momento si es por aquí arriba pues bueno tema estético queda mejor sin duda sin óxido pero no afectaría tanto como en la manera abajo luego voy a limpiar la moto el faro desde luego un poco sucio se ve pero la moto está muy muy bien cuidada el kilometraje de la moto si no recuerdo mal el kilometraje real rondaba los 60.000 kilómetros así que una moto de segundo propietario y muy bien mantenida como veis la versión con ABS ABS frena y ABS no es broma y un subchasis en este caso lo hicimos bastante grueso respetando el tamaño original de la K y como veis va de más grueso a menos hago vista superior aquí esta parte es mucho más estrecha como veis mi mano lo abarca y en esta me quedaría algo más justa con el típico subchasis cierre en U el piloto de freno Bates que sería mate y ahumado hay opción de mate y rojo y también hay opción de cromado rojo y cromado negro hay cuatro alternativas cuatro posibles opciones llanta de aleación característica de los modelos BMVK y el guardabarros trasero al igual que con el delantero artesanal recortado donde nos conviene para el proyecto y como veis ahí tiene cierta continuación para que no afecte al recambio eléctrico que no salpique batería y demás como todas las BMVK monoamortiguador lateral me voy al otro lado aquí estaría es el original no está cambiado siempre se puede poner alguno deportivo marca YSS marca Hagon o si no ya irnos a una calidad superior con la marca Allings otro cierto recambio que solemos añadir son los intermitentes la verdad que siempre optamos por algunos más discretos sencillos que hagan su función pues aquí los hemos instalado tienen que cumplir siempre con una ubicación legal es decir por ejemplo veis que desde aquí se alcanza a ver aunque es enahumado ahí está voy a hacer un zoom entonces tiene que verse de ambos lados para poderse homologar no vale colocar un intermitente aquí puesto que del otro lado no alcanzaríamos a verlo tienen que estar adelantados y con una distancia mínima entre sí no vale poner los dos intermitentes centrados tiene que cumplir una distancia mínima para todo esto por supuesto siempre recomendamos consultar con un profesional el ingeniero de confianza ya que año a año o temporalmente van cambiando la normativa y hay que estar al pie del cañón al corriente para no hacer modificaciones que luego tengas que revertirlas o modificarlas que sean un gasto tanto económico como en el tiempo entonces bueno nos despedimos también con este detalle tapa lateral no es una reforma que la gente suele hacer pero opinamos que queda muy muy bien para que dé continuidad al depósito que como se ve tiene esta caída pues que la alargue un poquito más aquí tenemos una entrada al filtro del aire que sería esta caja lateral que lo conservamos original hay mucha gente que le gusta poner filtros de potencia pues bueno se podrían poner los filtros cónicos famosos en este lado pero bueno nosotros hemos optado por dejarlo original que es una caja negra discreta poner una tapa aquí a modo estético que queda muy bien opinamos y el trabajo también importante que hicimos en este triángulo es decir en el subchasis como veis está con unas chapas y luego un trabajo de chapa con rejilla interna soldada que cubre todo este espacio y que además se podrá manipular para guardar debajo de la moto la documentación en muchos de los proyectos Café Racer Scrambler es decir las motos customizadas que se vacían bajo el asiento la verdad que queda luego muy poco espacio o en ocasiones ninguno para herramienta documentación y demás entonces bueno siempre es un plus poder portar la moto poder portar la documentación en la moto entonces bueno en este caso se homologarán retrovisores cambio del manillar velocímetro faro guardabarros el haber retirado el carenado intermitentes esto también lo notificaremos ya que estamos vamos a incluir todas las reformas no queremos que el cliente se deje ninguna para que en la ITV no le señalen ningún problema entonces bueno que sea todo legal funcional que es lo que queremos con esto conseguiremos homologar la moto biplaza porque muy importante ojo si homologáis una moto y queda de una sola plaza luego la vuelta a dos es prácticamente irreversible si compráis una BMW por ejemplo esta si la compráis modificada y homologada y figura una sola plaza dados por perdido que no vais a conseguir que os faciliten la segunda porque para esto hay que contactar con la marca en este caso BMW y pedirles de nuevo autorización para la segunda plaza cosa que no os van a dar no se meten en estos líos por ayudar altruistamente gratuitamente y por último ya la parte trasera de la moto que la matrícula cumpla con la verticalidad indicada y lo mismo que con los intermitentes que se alcancen a ver de un lado como del otro y siempre acompañado de un catadióptrico y luz de matrícula siempre piden para las matrículas de chapa un protector así que lo acompañamos de una goma todo alrededor y con esto nos dan el ok otra forma sería a ver si veo alguna moto con la funda os voy a enseñar la GSX-R que hemos recibido recientemente en vez de poner protector de goma si no pedirían este de plástico por ejemplo que no tenemos así que bueno siempre apostamos por la goma así que nada nos despedimos y esperemos que os haya gustado el vídeo venga un saludo